Norteños men Una cruz de madera de la más corriente Es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, ni mesas, ni adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Lo único que quiero como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música 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 Música